ahora sí corillo ahora sí comenzamos con las reacciones en directo aquí en mundo tailón y ahora te estoy hablando a ti que estás viendo el replay siempre te lo estoy mencionando maybe esta es la segunda o tercera vez que te pasa que tienes que estar viendo el replay aquí en mundo tailón en vez de estar activo con nosotros y todos los charlatanes y las charlatanas de la campana son mira lo que tienes que hacer lo primero que tienen que hacer es regalarme ese like por haber te activado con este vídeo lo segundo es suscribirte lo tercero es asegurarte que la campana esté activa y te diga notificar todo para que así para la próxima tú puedas estar en directo con nosotros dejando tu opinión de los vídeos según los vamos haciendo aquí live las reacciones en directo porque ahora tenemos lo nuevo del dominio un charlao a todos los salvajes que ha sido el combo que se ha reportado aquí en el canal siempre desde día uno y esto es featuring my tower jambi el fabo y juanca el problematic esto es raspo y en deco la moña está activa el chat está activo eso no queda otra cosa que vamos a darle el verdadero breakdown let's go el dominio que tiene que bajarle dos en esta vuelta bebo tú tú tienes que mantenerte moña cruz como tú va a venir a meterte tu propia melca tú nunca ha escuchado el dicho que dice en inglés don't get high on your own supply no te des la nota con tu propia mercancía aquí vemos el charlatan dándose un fuetazo ya corillo ya tú sabes que esto es la esencia del maleanteo está los fanáticos que no le gusta esta vuelta por lo menos yo dentro de lo que es el balance que me gusta crear cuando se trata de maleanteo todos saben que el dominio es un uno de esos artistas que por lo menos yo me tripea la vuelta y lo consumo porque adentro del x6 ahora hay que recompré más club tengo todas las perras seteando todos los rifles largos le bajan todos los pines de los largos bajan el pato son más de uno están puesto para mí acá más de uno y estos son mini le enganché la correa apretando la corta para que no me vea y no me soporta papi tú sabes que hay dos o tres puestos para mí aquí aunque como dice el dominio nada más andan por debajo del agua bebo déjese ver para que ustedes vean como dice el dominio papi les vamos a prender la pendeja papi tú sabes que nosotros aquí nos hemos jodido desde día uno se la doy al dominio porque a pesar de las situaciones que se ha visto siempre se mantiene activo sacando música nueva ahora debería estar maybe en mi opinión un poco más enfocado en lo comercial pero él no deja la calle caer y aquí tuvo que tirarle esta pendeja de raspo y endeko me sorprendió ver a mic tower verdad hemos visto un mic tower más comercial ahora pero esto es esencia también vamos a ver cómo le metió mic tower pues el bizcocho lo pique las tapas tienen a los tecos mintiendo pa que el dinero que piden mi música tiene a las putas llamando al spa para que las depilen por ahí hay muchos detectives cabrón cuidao que no te pillen que un jodio juego un cabrón enemigo por casualidad te martillen ey tú sabes cómo es corillo tengan cuidado con los FBI que están por ahí en vela mic tower la rompe corillo a mí yo conozco a mic tower más desde lo que era soundcloud cuando yo escucho este mic tower para mí este es el mic tower clásico por decirlo así vamos a ver cómo la he metido aquí eso ahí me gustó tú sabes a nadie se lo tengo que mamar para los que digan que baby se lo estoy brillando pero yo no se lo brilla el dominio el dominio mismo sabe que en los temas que yo siento que él la metió feature price lo he dicho incluso en lo que fuera colabo que él hizo con pucho que sentí que ese tema no estaba bien trabajado a nivel de mezcla lo comenté y él se reportó en los comentarios y me dio su explicación eso yo no se lo brilla artista eso también de my tower está duro yo no me imagino todos los bichotes me respetan y ni siquiera los pautos así debería ser corillo hablo claro ya estamos en el 2020 en esta nueva era deberían de dejar la gente de la calle fuera de la música porque lo que hacen es que los calientan y los meten presos pero normal seguimos aquí una pausita ahí vamos a darle una pausita que no quiero el fulletazo hasta ahora me va gustando me va gustando si a ti no te gusta el malianteo tú tienes que saber diferenciar lo que es cuando estamos analizando un tema romántico o cuando estamos analizando un malianteo dentro de lo que es el malianteo recientemente yo siento que todos los artistas estaban medio medio enamorados por decirlo así por no llamarlo fresita y escuchar un malianteito así especialmente de my tower que últimamente lo que está tirando temas comerciales a mí por lo menos me va a gustar jambi el favo jambi el favo es uno de esos artistas que siento que ya él ha probado todo lo que tiene que probar a nivel de malianteo si tú llevas siguiendo a jambi el favo pues tú sabes que jambi el favo es lo que es estos estilos el hip hop le mete ahora jambi el favo está a necesidad de un palo comercial él necesita algo un poco más comercial para las gatitas que se pueda trabajar para la radio por cierto el bigotito también está feature price pero seguimos aquí normal no por nada pero sentí como que ese canto de jambi el favo está corto si no me equivoco le tiro como algunas ocho barras porque aquí por lo que pude ver son dos pausas que hicimos son más o menos ocho barras le quedó bien un poco corta pero está bien yo empecé desde abajo desde que las tapas eran dos por cinco las sumitas y las quincos el acafulete no rinco he cortado como el presidente la guagua blindé en terra negra en el cinco haciendo dinero semanalmente estamos metiendo 25 el video se fueron underground corillo para el que sepa del joseo y todo sabe que esto es súper real ellos montaron la movie real aquí tú los ves compiendo la vuelta y todo juanca otro de esos artistas que para mí cuando se trata de que hablamos los mejores tirando verso y tirando punchline juanca es uno de mis favoritos desde siempre en la era del trap maybe no navegó igual que otros muchachos normal pero si hablamos de tirar estos estilos de hip hop así aunque esto es más trap pero hip hop y lo reggaeton malianto maliantoso de eso juanca es un dude te estamos metiendo 25 el dueño de los cielos cada avión que tu ves por los aires está coronado no me desnivelo y detrás de las paredes hay 5 millones sellao se vivo se muere pa' ser líder el tiempo se requiere se rompan conmigo antes que yo me entere y si me dan ventaja te matan aunque ande con tu santo y tu ser ese flow de juanca es lo que siempre estoy hablando es el mismo flow que tiene kendo y a veces hasta a pacho que se sale un poquito de tiempo a lo último como que extienden esa barra no a todos le queda bien juanca es uno de los pocos él y kendo que yo diría que son los mejores que le sale por cierto corillo para la gente que quizás me conoció con el canal de mundo tailón pueden meterte al canal del comité urbano que es mi otro canal y hemos entrevistado a cada artista de estos por separado entrevista el dominio my tower jambi el favo juanca es vos sabemos el guito estos no son las otras mierdas canales díselo corillo esas últimas barras de juanca me gustó como la voz que le metieron de fondo me gustó vamos a escuchar ese cortecito otra vez me gustó como juanca cerró ahí opinión del tema raspo y en deco del dominio my tower jambi el favo y juanca como siempre corillo 10 siendo lo más cabrón 1 siendo una mierda yo le voy a dar a este tema un 8 y medio un 9 un 9 a nivel de maleanteo como les dije recientemente siento que todo lo que están tirando es fresitas o cuando escucho estos maleanteos así maybe me los disfruto hasta más que antes yo le daría a este tema un 8 y medio maybe un 9 me gustó como le metió juanca la primera parte que más resaltó en mi mente así ahora mismo fue la de juanca me gustó como cerró ese versito ahí my tower le metió sólido el dominio le metió bien en este estilo la parte de jambi la encontró un poquito corta pero aún así la estuvo buena pero como siempre les digo corillo a los artistas si me llegaran a estar viendo mi opinión no importa un carajo y menos cuando estoy live cuando estoy live y tengo ese chat ahí encendido no importa nada eso vamos a ver que está opinando el chat de lo que es raspo y en deco porque la gatita dice que es un 9 jostin dice que es un 9 sergio dice que es un 9 por siempre dice que es un 8 maximan dice que es un 9 carlos velasque dice que es un 5 benjamin dice que es un 8 maría morales dice que es un 9.9 porte dice estoy activo skills henry dice que es un 8 nicolás leiva dice que es un 8 patricia dice que es un 8 la gatita opinando jenny dice que es un 8 estefanía dice que es un 9 luis hernández dice que es un 10 el gocho tv dice que es un 5 ángel peña dice que es un 8 iván de todo de todo dice que es un 8 no quiero puerco a mi lado dice que ese nombre está bueno no quiero puerco a mi lado dice que es un 9 anthony torres dice que es un 9 y medio lynch motion dice que es un 8 sólido al henny dice que es un 7 y medio gaming with felix dice que es un 8 y medio y yo creo que un 8 y medio es un número 9 es un bastante justo bastante justo dentro de lo que es el maleanteo no sé maybe es entre tantas fresitas uno escucha estos maleanteos así y se los disfruta un poco más yo creo que ese número es bastante justo le recuerdo a la gente que esté viendo el replay si no estás de acuerdo con mi opinión o la del chat ahí está las caídas los comentarios reportas de tú y déjanos saber qué te pareció raspo y endeco estás de acuerdo con nosotros o no tíranos ahí sígueme instagram que es donde más activo estoy mundo tailón son todas mis redes y nosotros seguimos aquí en el indirecto más duro del género hermano ya averí no